Y estamos en vivo esta noche en San Cayetano, son las 12 de la noche en el momento en el que van a abrir finalmente las puertas para venerar al santo del trabajo, el santo del pan y del trabajo. Hay miles de fieles haciendo fila, acampando desde hace algunos días, esperando este momento que estás viendo ahora. Bueno, las campanadas, fuegos artificiales y la apertura de la puerta. Para que ingresen los fieles que desde hace algunos días hicieron fila esperando este festival de oración, de música. Y este momento de agradecer, de pedir, va a haber misas cada hora desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche de este miércoles. Servicio de bendiciones, de confesiones, adentro, afuera del templo. Hasta han puesto dos filas, una rápida para los que ven la imagen del santo del lejos y otra que va mucho más lento que para aquellos que quieren acercarse y tocar la figura de San Cayetano. Va a estar mañana, miércoles a las 11 de la mañana, va a estar el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, presidiendo la misa central por San Cayetano. A las 11 de la mañana, este miércoles 7 de agosto, la misa central de San Cayetano con el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Mario Poli. Poli, algunos con chicos, algunos llevan vírgenes, santos, también el mate, para ingresar a la iglesia en el barrio de Liniers. Para poder acercarse al santo, allí en Cusco, al 50. Se cantó el himno nacional, antes de abrir la puerta para saludar a San Cayetano. Y ahora vemos como miles de fieles que estuvieron esperando. Saludan a los curas, algunos de ellos que habitualmente dan la misa en esta iglesia. Algunos hablaban de por lo menos 150.000 personas que podían llegar a pasar este miércoles por la iglesia. Estos son los primeros, ¿no? Los que estuvieron allí acampando. Pero a lo largo de todo el miércoles podían llegar a pasar cerca de 150.000 personas. Para saludar a San Cayetano. Como les contábamos, va a haber misas cada hora desde las 4 de la mañana. Contraemos que siguen los fuegos artificiales en esta zona de Liniers. Contraemos que siguen los fuegos artificiales en esta zona de San flour. Contraemos que siguen los fuegos del camino, simplemente hay un amigato. Cuando estaba deẻ puniendo al campo, va a haber misas würde ahora. Saludan a los enhora 150 causas. Verdunan a las puertas de la torre, y pensaninos en esta zona de la Alabama. Y también lo querotan a conocer más eyegos que hagan a las empe Adrianes. Basta a las描ir muss el pepperon links de la flashes deoben. También han agradecerles que noAAAAAAAA spreadほ asent 하나� por el crack de los frijales. El escenario, ¿no? Para la misa central y también para acompañar las oraciones con música para que la espera se haga un poco más llevadera. Allí en la puerta de la iglesia, mirá. ¡Viva San Cayetano! ¡Viva San Cayetano! ¡Viva San Cayetano! ¡Viva San Cayetano! ¡Fuertes aplausos para todos ustedes! ¡Bienvenidos al santuario! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a esta fiesta grande! ¡Viva San Cayetano! ¡Fuertes aplausos para San Cayetano! ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva Cristo! ¡Más fuerte! ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Viva ese Cristo que está vivo en cada uno de nosotros! ¡Viva! ¡Viva María, nuestra Madre! ¡Viva María, nuestra Madre! ¡Viva María, nuestra Madre! ¡Viva María, nuestra Madre! ¡La Madre de nuestra iglesia! ¡Viva! ¡Bienvenidos peregrinos! ¿Bienvenidos a esta fiesta de San Cayetano que es nuestra casa? La casa de todos. Bueno, ahí tenemos la imagen de quienes se acercan a tocar al santo en el barrio de Liniers, mientras siguen los Juegos Artificiales y los Fieles haciendo cola para poder ingresar a la iglesia.